Hoy estamos hablando de cómo olvidar un amor que no pudo ser. De repente hay personas que literalmente se quedan tan frustradas en el amor que tienen miedo a enamorarse otra vez, porque pierden momentos en donde podrían disfrutar de la vida, conociendo incluso la nueva oportunidad a otra persona mucho más interesante, más atractiva, más divertida que la que se acaba de ir, pero de repente vivimos clavados en el pasado. Y eso creo que es parte de cuando realmente tú le entregas tu corazón a alguien y te lo hizo triste. Te lo destruyó. Te lo destruyó. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sanar hay heridas? Depende nada de la susceptibilidad de cada quien. Y del temperamento de la persona. Yo creo que te tienes que dar dos años, así dicen los psicólogos, que te tienes que dar dos años, pero para mí dos años mucho. No, yo creo que depende del temperamento de la persona. Dos meses es lo más igual. Dos semanas es suficiente. No, yo creo que más, yo creo que los psicólogos lo dicen más, por eso es que estás bien sensible y cualquier cosa puede, pero no es que, yo pienso una cosa, uno no olvida nunca esas cosas, o sea, no es que te agarró amnesia, entonces ya se te olvidó, ya no recordás, eso es mentira. Siempre se recuerda. Siempre se recuerda, solo que eso quizás ya no te hace daño, sino que ya lo ves como algo que te pasó. Y ojo, no estoy hablando del amor, estoy hablando del enamoramiento que tuviste en ese momento. Se te olvida, se te pasa, pero yo sí creo que sí desperdiciamos un montón de tiempo, y ahí sí lo puedo ver cuando era adolescente, que sí te pasas mucho tiempo pensando en alguien que realmente no va a ser el amor de tu vida. O sea, son pocas las personas que terminan casándose con la persona que anduvieron cuando fueron... ¿Colegiales? Sí hay casos, porque yo tengo amigas que se casaron siendo novios, como no sé cuántos años, y después se casan y todavía están juntos. Pero yo sí creo que cuando estás adolescente sí desperdiciás mucho tiempo en amores que al final no van a ser, y andás con esa que lloras, que escribís cartitas, bueno, en un tiempo escribías cartitas, estudias. Pero mira, es que lo que pasa es que cuando uno está pequeño, es una ilusión todo, y la verdad que todo te causa curiosidad y ese sentimiento que puede ser confundido con el amor. Estoy de acuerdo. Al final, ni todo el amor, ni todo el dinero, dice el dicho, y creo que hay que caminar con cuidado. Yo creo que los casos que estamos hablando se da, por ejemplo, cuando esa persona se va para Estados Unidos, por ejemplo, y te quedas con aquella ilusión y aquel amor, y que lo esperas, y el hombre ya hizo su vida, tiene ya su hogar y todo, pero vos todavía tenés la ilusión, y obviamente cuando vienen, vienen a derrochar y vienen a... Mire, vaya. A darse puste, a ver si lo hicieron. Vamos, y pues sí se pueden dar el lujo a veces de tener dos hogares. Tú con lo que dices, pero más que todo en el sentimiento ese de nostalgia, no se han dado cuenta que cuando padecemos de nostalgia, realmente recordamos las cosas... Buenas. ...mejor de lo que realmente fueron. Buenas, solo lo bueno. O sea, recordamos lo bueno, pero lo recordamos como que fue lo ultramáximo. Y me recuerdo esto mucho a una amiga que de repente empezaban que mirar, que él era así, él era ya, y de repente se bajaba y decía, sí, pero me hizo esto, esto, esto y esto, ahí a matar todos esos pajaritos que querían confundirla. Y yo creo que esto es lo que de repente tenemos que hacer los que tienen parejas y de repente se encuentran a un ex que vuela esa imaginación, Irene, no sé, de un amor, no en la infancia, después, en la adolescencia, un noviazgo que ahorita las cosas son tan diferentes. Sí, eso solo voy como decir que estaba hablando de la pérdida de tiempo, decimos, sí, que uno piensa y como dices tú, que uno se acuerda, cosas, creo que no es totalmente pérdida porque por estas cosas que hemos pasado en nuestra adolescencia, somos, que somos ahora, ¿verdad? Sí. Aprendimos unas cosas y todo el mundo no somos, y yo soy una generación, ustedes otra, y nuestros papás la otra, y nuestros hijos la otra, la nueva, más rápida, pero todos tenemos que pasar con esta época de enamorarse y ser dolidos o lastimar a alguien y romper corazones, porque en realidad eso no, cuando tenemos en esta edad ahorita, sabemos que eso no es una… Ya lo rompa fríamente. Ajá, no, 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 no es un… Romper corazones y ven a Mauricio, fíjate. Qué bárbaro. Y él se ríe, fíjate. No, es que estoy imaginando un montón de cosas porque realmente cuando uno se enamora… Estoy imaginando todos los que dejé llobrando. Recreando, de fotografía, y tiene aquel listado, entonces, empiezas a crecer. Yo por eso cuando me casé, teme todo. No, pero no, pero sonidos recuerdos. Así me decían el otro día, yo decía, hay que cortar las fotos, que de lo que no pudo ser, me dicen, ¿y por qué? No, no, no. ¿Qué vas a hacer con eso? Mira, ¿sabes qué también pasa mucho? Cuando confundís la amistad con amor, yo no sé, pero eso es típico, que la mejor amiga se termine enamorando del mejor amigo o viceversa. Uno se creó una película que no existía y el otro nada más le dice, lo siento, yo solo quiero tu amistad y realmente para el otro es real y el otro se hizo todo en la película y ahí pasa llorando por la niña, llorando por el niño. Y eso es complicado. Y vos pensabas que era tu amigo nada más. Y vos pensabas que era tu… ¿verdad? Eso era decepcionante. O sea, llegar y decir… ¿Te pasó eso? Sí. Y yo decía… Lo que era Milena le pasó. O sea, éramos amigos y ahí de verdad es imposible. La amistad no vuelve a ser igual. Así que… Jamás. Nunca vuelve a ser igual. Y de repente a Lush, uy, que estamos… Ya. No voy a decir. Un casete mandaron. Sí. Y las grabaciones de casete a casete. Eso ya no se ha vuelto. Ahora hombre. No, ya no. No, y incluso, pero la gente, más fácil ahora borrar las fotografías por Facebook. Sí. Borras todo y ya se olvidó todo. Y lo primero que le quitas de lo amigo, o sea, de la lista. Sí, lo bloqueo de WhatsApp de Facebook. Oye, es tan fácil realmente. Así es el olvido hoy. A mí de lejos me han venido a ver muchísimas veces. Porque el amor no acaba. El amor no acaba. Bueno, entonces, ¿dónde cenizas? ¿Y a mí me consta? ¿Cómo es? Sí. ¿Dónde fuego? ¿Dónde fuego cenizas quedan? Claro, por supuesto. Pero a veces hay que soplarlas mejor para que se… No, si están buenas, no. Cuando viene otra pared, se sopla muy fuerte y ya se va. Yo creo que una vez te das cuenta que encontraste el amor verdadero, todo lo demás que te pasó, ya no importa. Es que es efímero también el amor. Son dos recuerdos. Bueno. Eso es el amor. Y...